Muy bien señoras y señores, universalmente reciban ustedes las buenas noches de esta agrupación y quien les comunica, Rafa Calderón llegando al mismo corazón tiene un año y seis meses que no asiste a diferentes escenarios en esta ciudad de Nueva York cuando lo hace, lo hace de una forma apoteósica porque sus éxitos hoy logrado no depende de él sino de ustedes que lo han hecho el Mayimbe de la República Dominicana él es como el Aceronique que nunca se oxida él es la bandera de la bachata en la República Dominicana y el mundo en este escenario grandotote y un artista apoteósico, el Mayimbe de Mayimbe ¡Antonisito! ¡Fuera! ¡Aquí fue que la muestra de la presencia! ¡Ah, me lo pago! ¡Díselo, señor! ¡Ok! ¡Tú, un artista! ¡Va, saca, saca! ¡Picloan! ¡República Dominique! ¡Acá, me lo pago! ¡Aquí fue que laуce! ¡Ruca, saca! ¡Aquí fue que la daquita! ¡Aquí fue que la daquita! ¡Va, saca, saca, saca! ¡Tú, un artista! ¡Aquí fue que la daquita! ¡Suscríbete al canal!